Bueno, pues empezamos directamente ya con la última conferencia de las jornadas que va a ser a cargo de Inés Plasencia y que me hace también especial ilusión presentar a Inés Plasencia porque nos hemos cruzado en este grupo inmenso de península que también es un grupo de estudio en realidad, quizás intermitente o quizás con una velocidad a muchos niveles y bueno, cuando le invité a Inés Plasencia también tenía un poco que ver con, bueno, le invitaba en relación a su tesis doctoral centrada en la fotografía de Guinea Ecuatorial entre 1861 y 1936 y justamente en ese momento en el que le hice la invitación ella ya había leído sobre el concepto de las jornadas y le había como de alguna manera apelado al momento presente en el que se estaba en la escritura de la tesis en relación a la capacidad de las propias imágenes a generar colectividad o incluso generar modelos de ciudadanía que de alguna manera también venía inspirada por la teórica y artista y cineasta Ariel Azulay que de hecho le invité para estas jornadas pero de una manera, o sea, no ha podido venir le da mucha pena pero también era una de las invitadas potenciales a las jornadas y bueno, que está muy bien porque retomamos un poco como esa cuestión incluso Inés estaba en ese momento como preguntando al archivo con el que estaba trabajando sobre cuestiones que Ariel Azulay plantea en el contrato de la fotografía el contrato civil de la fotografía vale, pues hasta aquí, muchas gracias por venir buenas tardes y gracias por quedaros hasta tan tarde bueno, quería empezar agradeciendo a Leire la invitación y luego también muy especialmente a Pablo y a Álvaro por toda la gestión de las jornadas que ha sido muy fácil trabajar con K2M bueno, yo en realidad ya sé que esto se dice siempre pero me hizo especial ilusión la invitación a las jornadas por lo que comentaba Leire que yo ya había visto en la convocatoria que se apelaba también a esta idea de otras formas de ciudadanía y justo yo me encontraba pensando no solo en cómo se puede construir ciudadanía a través de la observación en colectividad de las imágenes sino directamente en el contexto de mi tesis pensando e intentando problematizar qué era la ciudadanía en tiempos coloniales en Guinea Ecuatorial e insertar la práctica fotográfica en esta problematización de lo que llamamos ciudadanos y no ciudadanos en el contexto de Guinea luego también, bueno, asumo que que Leire también me invitó porque es verdad que de Guinea Ecuatorial apenas se habla en España entonces yo creo que esto tiene que ver también quería hacer alusión a varias ideas que han surgido durante estos días por ejemplo a esta pregunta que surgió en la conferencia del primer día que además podemos cerrar el círculo a raíz de la conferencia de Dorín sobre cuál es la responsabilidad de las generaciones siguientes en el hecho de hacer memoria yo creo que esto tiene necesariamente que ver con mostrar el archivo fotográfico de Guinea Ecuatorial y con pensarlo juntos y luego también es verdad que también se ha hablado estos días de qué significa juntos y quiénes somos nosotros y la verdad es que no he formulado nunca ninguna idea de qué es ese juntos lo voy a confesar no sé si he pensado realmente muy en profundidad en qué implica mirarlos juntos pero lo que sé es que siempre las miro con alguien aunque sea con la persona fotografiada que me pasa mucho de hecho estar sola con la persona que aparece en las fotografías de manera que yo creo que ahí también hay unos otros pero también siempre que tengo presentaciones o conferencias o intervenciones de este estilo siempre hay juntos aunque sea una categoría temporal como comentaba esta mañana Leire y de esos juntos a veces no hay afinidad ninguna es decir, no hay juntos no quiere decir de acuerdo y creo que eso también es importante señalarlo yo he acabado peleándome después de presentaciones con gente y también acababa abrazándome con gente pero entonces es verdad que es muy interesante siempre en cómo se transforman las fotografías cada vez que las enseñas lo que sí que tengo bastante claro a lo largo de este tiempo que he estado investigando el archivo de la fotografía es que sí tengo un deseo o un impulso no sé si natural o en mantener las imágenes vivas mantener las imágenes de Guinea vivas y eso sí que se consigue precisamente mirándolas juntas porque en realidad lo que yo creo que implica mantener alguna fotografía viva es actualizar las preguntas siempre y bueno, entonces, en fin que muchas gracias por la invitación voy a pasar a contaros un poco por contextualizar mi tesis trata sobre la fotografía en Guinea Ecuatorial entre 1861 y 1936 entonces tiene una parte es decir, mi trabajo tiene una parte como digamos más histórica donde lo que he intentado es a través de este trabajo de archivo pues digamos rastrear, catalogar, localizar los estudios los clientes, los fotógrafos los proyectos fotográficos que operaban en la colonia en esos años pero de manera más particular como decía antes con el tema de la ciudadanía me interesa el estudio de los diferentes públicos y usos que tuvo la fotografía pues desde la llegada desde la llegada de la fotografía guinea de hecho el punto de partida de mi tesis es 1861 porque es el álbum más antiguo que yo he encontrado hasta este momento o sea que por cierto, algo que me pasa siempre mucho cuando presento es que siempre hay alguien que tiene fotos de Guinea o sea que después ya me diréis si alguien tiene fotos ¿vale? bueno y siguiendo bueno, como decía me interesa este estudio los diferentes usos de la fotografía y así como la forma en que se ha narrado y comprendido Guinea a través de la práctica fotográfica y no únicamente en la relación colonia-metrópolis es decir también yo incido bastante en la movilidad intraafricana y en la comunicación y construcción de imagen intraafricana que creo también es algo que es muy importante señalar y que es parte también de renovar y actualizar las preguntas entonces estos usos según lo que yo podía observar son bastante reveladores en lo que en lo que respecta a la fotografía de las diferentes relaciones sociales que se dieron en Guinea y que según lo que yo he observado en muchas ocasiones la fotografía es más elocuente que otro tipo de documentación porque revela relaciones que no siempre están en las documentaciones que se han archivado entonces bueno como quiero desarrollar a lo largo de esta presentación estas relaciones nos dan información sobre de qué manera los diferentes agentes sociales estaban conectados y qué expectativas qué negociaciones existían y compartían en estas relaciones entonces según mi comprensión del concepto estas expectativas y estas negociaciones lo que tienen que ver es con de qué manera estos agentes entendían y practicaban la ciudadanía en época colonial que es la idea que bueno que hoy voy a desarrollar entonces además yo no pienso que en las imágenes como objetos que estuvieron allí sino como algo que está aquí hoy y que puede alcanzar esas expectativas por las que fueron realizadas estas fotografías en cualquier momento incluso aunque sea de manera intempestiva basta con acudir a esa cita secreta de la que hablaba Walter Benjamin sobre esa cita secreta con las generaciones anteriores de las que hablaba Walter Benjamin en su tesis para la filosofía de la historia entonces bueno yo me encontré con Guinea muy de casualidad googleo y me encuentro con una web por cierto que como están grabándome creo que es el fin de mi relación con ellos pero bueno entonces bueno googleo y me encuentro una web que está gestionada por antiguos colonos y coleccionistas de fotografía de Guinea es verdad que he puesto una de las que a mí me parecen particularmente desagradables en realidad vais a ver que en realidad el material en el que yo me detengo más no es este tipo de material pero bueno es un poco como para contaros el inicio de este itinerario que he llamado imposible y posible sobre la colonia entonces bueno me doy cuenta de cuando encuentro estas fotografías que no tengo herramientas para pensarlas y creo y me doy cuenta de que es porque en realidad pues no se habla del colonialismo español y yo creo que aún menos del colonialismo en Guinea entonces esto es también una cosa que ayer hacía referencia a Leire que pertenece en este corpus de imágenes a esas imágenes que han sido progresivamente descartadas eliminadas o simplemente pues dejadas a un lado entonces yo tiempo después me sorprendo pensando a través de la fotografía de Guinea Ecuatorial en cuáles son los términos y las condiciones de la ciudadanía hoy y cuando intento volver a 1861 es decir a ese primer álbum resulta que ya no puedo porque ya no porque ya no recuerdo la pregunta con la que yo comencé a investigar entonces una colega me dijo una vez después de que le contara lo que estaba investigando que en realidad lo que yo estaba intentando demostrar es que la colonia existió y primero pienso que es una idea muy simple pero luego me voy dando cuenta de que tiene toda la razón de que en realidad lo que estoy intentando demostrar es que la colonia existió pero porque una investigación implica en realidad demostrar cómo existió y para voy a intentar ser muy breve pero siempre como en ocasiones bueno a lo mejor por quien no conozca muy bien la historia de Guinea bueno Guinea Ecuatorial fue colonia española durante 200 años desde 1777 hasta 1968 y bueno son 200 años obviamente es mucho tiempo y los cambios son muchos y muy profundos pero por daros cuatro pinceladas deciros que durante el siglo XVIII bueno aunque haya alguna expedición pues la expedición de Arjelejos es la más conocida Guinea está muy olvidada y ya cuando llega la época del abolicionismo y se abole la esclavitud España no sabe en realidad qué hacer con la colonia porque España la adquiere intercambiándola con Portugal para utilizarla como puerto de esclavos que no tenía en África Occidental no tenía puerto entonces bueno así era una manera de hacer más lucrativa la trata pero claro cuando se abole la esclavitud España no sabía qué hacer con Guinea y lo que ocurre es que los británicos son quienes tienen los primeros asentamientos urbanos es decir extranjeros y bueno y crean la ciudad de Clarence que es la capital que luego sería Santa Isabel Guinea Ecuatorial consiste en un territorio continental y una serie de islas la más importante es lo que se llamaba y voy a referirme con su nombre colonial Fernando Po que actualmente se llama Bioco y la parte continental y bueno en realidad durante el siglo XIX lo que iba a caracterizar el colonialismo español es una desidia bastante crónica una pereza un intento que es decir idas y venidas de intentos desde la metrópolis de utilizar la colonia hasta que bueno en el 1858 pasa a tener administración española pero bueno el siglo XIX como sabéis en términos internacionales desde el punto de vista colonial pues es un gran desastre nacional se pierden pues las las colonias de América tiene lugar la guerra de África entonces bueno en realidad la opinión pública en la metrópolis no está nunca muy preocupada por Guinea a partir de 1900 esto empieza a cambiar un poco cuando se sellan definitivamente las fronteras a través pues de la conferencia de Berlín que seguramente os suene y luego del tratado de París y empiezan 25 años donde vamos lo que vamos a ver sobre todo es un intento de colonización de la parte continental pero igualmente es muy ignorada desde la metrópolis bastante marcada pues por esta por esta desidia hasta que llega los regímenes militares que siempre tienen de primo de Rivera y entonces bueno también terminan los conflictos independentistas del RIF en 1926 entonces cuando Guinea empieza a importar un poquito en la metrópolis es cuando empieza realmente a haber ejercicios de propaganda y donde se empieza a invertir más estoy resumiendo bastante y luego mi tesis se para en 1936 pero bueno Guinea inmediatamente se coloca de parte del bando golpista y el franquismo pues lo que va a hacer otro tipo de apelación digamos al espíritu imperial español y es cuando se desarrolla desde el punto de vista de la cultura visual una cinematografía sobre Guinea proyectos subvencionados desde la metrópolis fotográficos televisión etcétera hasta que se independiza en 1968 y sabéis que después de las independencias lo que ocurre en Guinea es la sucesión de dos dictaduras a cual más sangrienta la dictadura de Francisco Macías y la actual dictadura de Teodoro Obiang bueno creo que ya me estoy extendiendo un montón así que voy a seguir con la presentación entonces bueno volviendo a esta idea seguramente todos estaremos de acuerdo en que sería bueno hablar de Guinea Ecuatorial en España pero tal vez no será tan fácil imaginar el lugar desde donde hacerlo y por eso miramos las fotografías juntos el colonialismo ha dejado brechas pero la más profunda es en mi opinión la escisión de historias y esa categoría esas categorías que en realidad por ser fundamentalmente raciales porque creo que hay que decir esto abiertamente nos siguen articulando entre nosotros en gran medida y en este sentido estoy de acuerdo con Jack Halberstam a quien Pablo también citó el primer día cuando en el prólogo de The Undercommons dice que nadie será capaz de abrazar la misión de derribar esta mierda hasta que se den cuenta de que las estructuras a las que se oponen no son malas únicamente para algunos de nosotros son malas para todos nosotros entonces además del control e instrumentalización de la fotografía por parte de las administraciones coloniales el uso masivo de la fotografía también dejó una posibilidad para el futuro rostros de los que nunca habrían sido representados mediante otras tecnologías estaban ahora por todas partes mientras escribían historias sobre los imperios y las nuevas naciones se dejó también una puerta abierta para la microhistoria pero hay algo que está roto y va a seguir estándolo decir que la fotografía es uno de los mecanismos mediante los cuales la violencia puede ser petrificada casi transformada en nostalgia no es un ejercicio de retórica al contrario es precisamente en el espacio entre esa violencia y nosotros donde se ha instalado la oscuridad y tampoco es una forma de hablar por supuesto esa oscuridad es el olvido pero también que una vez que decimos que sí que la colonia existió veamos algo parecido a la imagen a esta imagen esa oscuridad instalada frente a nosotros también está constituida por las dislocaciones que se suceden en la escritura de la historia misma que paradójicamente al tiempo que se autoproclama historia extiende las historias y pretende anular las otras posibles con dislocaciones me refiero al término médico referido a lo que está fuera de sitio lo dislocado ha sido colocado en los fueras de campo en unos fueras de campo articulados por las lógicas de exclusión e inclusión que operan tras la colonialidad a esas lógicas yo las llamo ciudadanías porque la ciudadanía es el límite pero también la posibilidad imaginable e imaginada incluso aquello que rechazar en realidad la ciudadanía es la oscuridad misma de la que emerge el reparto de derechos pero la ciudadanía es también la condición que los niega lo que quiero plantear hoy son itinerarios posibles e imposibles en una reflexión doble en torno a las preguntas sobre el pasado y el presente que las fotografías pueden activar lo haré a partir de la huella colonial y como han sido construidas también visualmente las condiciones dominantes de la ciudadanía que perviven hoy quiero explorar cómo se expresó visualmente esta distinción política entre individuos pero también cómo la participación en la fotografía revela en muchos casos formas de ciudadanía no dependientes del Estado aunque no necesariamente antagónicos David Miller definió la ciudadanía liberal como aquella que se refiere a lo que un Estado otorga es una condición inherente que vincula mediante el territorio y la nación a los individuos un salvoconducto a los derechos y a los deberes como ciudadano por otro lado define como ciudadanía cívico-republicana aquella que se adquiere mediante la práctica y la participación en esta y dentro de esta idea por ejemplo Stephen Etdewa es un politólogo de Kenia y ha definido la indicidad como una forma de ciudadanía y en términos más generales la ciudadanía puede ser definida como la distinción entre quienes son miembros de una comunidad y quienes no lo son por tanto se define por sus miembros pero fundamentalmente se define por sus límites incluso acepciones que intentan alejarse del Estado para pensar en esa emergencia de derechos y deberes que definen otras formas de ciudadanía refieren finalmente a comunidades que serán estructuras existenciales con límites sin embargo lo que la imagen permite como por ejemplo a través de ideas pues como ha señalado Leire como Ariela Azulay y esa ciudadanía fotográfica pero también otras pues como por ejemplo la geografía relacional de Irid Rogoff o bueno esta idea que Rosgray y precisamente Kodwe Sun hablan en la cinegeografía pues la imagen es capaz de cierta desterritorialización de sus potenciales nosotros entonces en algunos aspectos actualmente mi trabajo se encuentra cercano a las teorías sobre fotografía de Ariel Azulay y en particular lo que llama el contrato civil de la fotografía Azulay define además la ciudadanía como un marco cito de compañerismo y solidaridad entre los que son gobernados un marco que no es constituido ni circunscrito por el soberano cuando Azulay dice gobernados relaciona a los ciudadanos con los no ciudadanos el contrato civil de la fotografía asume que al menos en principio los gobernados poseen una cierta capacidad para suspender el gesto del poder que busca dominar de manera total las relaciones entre nosotros fin de la cita entonces en esa suspensión las partes que participan en el encuentro fotográfico acuerdan ceden abriendo un nuevo espacio de relaciones incluso en el caso de desigualdades Azulay dice que siempre hay un cierto pacto en él la postura de ninguna de las partes implicadas es definitiva en la interpretación y recepción de las imágenes además mirar las imágenes puede ofrecernos la posibilidad de suspender ese gesto del poder que finalmente es quien nos dice a menudo quienes somos nosotros voy a intentar iluminar esta idea un poco más del concepto con una cita también de Azulay dice es importante enfatizar en cualquier caso que este acuerdo no implica que haya un consentimiento activo y de ninguna manera está basado en el conocimiento de intercambio o la posibilidad de no estar de acuerdo lo que este acuerdo establece es que los dos lados reafirman el equilibrio de poder que ha sido establecido entre ellos haciéndolo sin recurrir al uso de la fuerza cuando una cámara inicia un encuentro entre el fotógrafo y el fotografiado cada una de las partes es por lo general responsable de su parte y sabe lo que se espera de ella fin de la cita en relación a las imágenes realizadas en época colonial creo que esta idea no corre el riesgo de neutralizar la opresión pero es inspiradora a la hora de pensar en la ciudadanía en términos de negociación lo que subyace son toda una serie de relaciones políticas y agencias que aun en un contexto de desigualdad se reivindicaban de diferentes formas se transformaban y se presionaban mutuamente estas relaciones no eran necesariamente antagonistas o de resistencia más bien yo pienso en la ciudadanía como una especie de zona de contacto que también forzaba la transformación del concepto de español puesto que en España también necesitaba ser legitimado como el estado soberano en estas décadas en Guinea ahora bien puede parecer paradójico pensar en ciudadanías en un contexto donde con bastante claridad parecía no haber ciudadanos de ningún tipo y como otras potencias coloniales los españoles consideraban a los africanos que vivían en Guinea Ecuatorial una especie de tabula rasa sobre la cual construir súbditos españoles y aquí también quiero referir a la idea de Mahmoud Mandani en el que la concepción o sea el concepto de sociedad civil excluía a las etnicidades entonces lo que se quería introducir o eso se decía era en este sentido una sociedad civil pero con toda su ambivalencia Frederick Cooper al hilo de la idea de ciudadanía imperial señala que en África Occidental la ciudadanía era el paso necesario para el acceso a ciertos recursos pero con la ambivalencia y la paradoja de que esa ciudadanía sería la potencia civilizadora en relación al contexto de África Occidental francesa Cooper dice la ciudadanía imperial no era ni un oxímoron ni un beneficio inequívoco hacia aquellos que la adquirían para los africanos la ciudadanía implicaba una reclamación de recursos de necesidad vital pero lo que hicieron poderosas esas reclamaciones también fue lo que hacía de esas actitudes hacia ella ambivalentes era la ciudadanía francesa en nuestro caso la ciudadanía española entonces nuestra primera historia fotográfica puede tal vez o espero que ayude a entender esta idea José Muñoz y Gaviria el vizconde de San Javier que es este señor escribió tres años en Fernando Post tras su estancia en Guinea como administrador colonial entre 1861 y 1864 y fue quien realizó este álbum este álbum más antiguo sus fotografías se conservan en el archivo general de Palacio de Madrid que tenéis aquí en el Palacio Real abierto a todo el que quiera verlas por cierto sus fotografías perdón además de en Fernando Po el vizconde de San Javier estuvo también en la isla de Corisco frente a la zona continental de los territorios españoles allí San Javier realizó algunas fotografías de los venga como esta del rey Boncoro quien aceptó definitivamente la soberanía española en la isla de Corisco el agua es cortesía del Palacio Real sin agua cuesta 70 euros por cierto pedir una reproducción bueno es que estas cosas bueno los hijos de Boncoro fueron enviados a España a estudiar y en su libro Javier describe este encuentro como más que amigable y dice el libro da gracias al gobernador me dijo y hazle presente que soy español y quiero mucho a todos los españoles y a tu gran reina que ha educado a mi hijo Boncoro está apelando a su ciudadanía española porque necesitaba afianzar esas alianzas para su propia estabilidad es decir en realidad Boncoro necesitaba una ciudadanía pero quienes también necesitaban apoyo eran los españoles que requerían la legitimación de las poblaciones locales entonces este encuentro este encuentro fotográfico según como yo lo veo lo que sella es esta relación mutua de dependencia y negociación entonces detrás de la explotación colonial la imposición de formas de estado que eran por definición y estructuralmente apartheid entonces no se trataba únicamente de rechazo a otras formas y tradiciones sino que permitía las formas de gobernanza necesarias para optimizar la explotación la creación de categorías fue lo que permitió en gran medida su desarrollo creo estructuras de exclusión que como los fueras de campo y los encuadres se definen mutuamente esta idea me lleva a pensar en paralelo el desarrollo de la fotografía y el sistema colonial en Guinea que fue progresivamente más y más excluyente en base a criterios raciales porque de hecho en el siglo XIX la distinción entre ciudadanos era de clase social y en lo largo del siglo XX la distinción progresivamente racial perdón esta relación como una relación entre representación y estado pero también a través de sus estrategias de creación de fueras de campo es decir eso que está ocurriendo pero que no queda encuadrado en la imagen yo sitúo esta relación no en las independencias sino con la llegada de la fotografía ya que siguiendo la tesis principal de Mahmoud Mandani en Citizens and Subjects el apartheid no es únicamente el sistema que se desarrolló en Sudáfrica y Namibia entre 1948 y 1992 las segregaciones territoriales e institucionales eran de hecho la forma de funcionamiento de las colonias es decir esta relación entre fotografía y ciudadanía en África comienza según mi opinión desde la llegada misma de la tecnología y las formas de estado anteriores a los estados nación independientes pero ese fuera de campo al que nos hemos referido no existe en la vida real es un espacio imaginario exclusivo de la imagen la imagen nos permite ignorar lo que está afuera pero también nos permite imaginarlo y sobre todo echarlo de menos extrañarlo el archivo fotográfico de Guinea Ecuatorial es un lugar deslocalizado diseminado en muchos países formado por objetos diaspóricos que llevan consigo múltiples memorias de quienes fueron fotografiados pero también de quienes al realizarlas y conservarlas dejaron su impronta cultural y política en esos objetos también trajeron o dejaron consigo las desigualdades que estas relaciones implicadas porque una cosa que quiero decir es que en Guinea Ecuatorial en realidad apenas queda documentación de la colonia y prácticamente bueno no hay archivos como tales salvo bueno un par que vamos a ver ahora y apenas hay fotografías entonces el archivo fotográfico de Guinea ha de ser virtualmente conectado y a mí lo que me interesa es hacerlo siguiendo esas relaciones políticas y esas agencias cruzadas que se dieron algunos de estos itinerarios son fluidos y otros se cortan o detienen abruptamente en una pérdida de datos o una falta de orden y catalogación o por no decir desidia como por ejemplo cualquiera que haya ido a buscar fotografías de Guinea que no sé si hay alguien aquí pero sabe que en realidad ese material prácticamente no está catalogado y bueno entonces por ello la idea de archivo que yo invoco en realidad es como una geografía deslocalizada tal vez una geografía relacional repartida por diferentes países como España Guinea Inglaterra Nigeria Suiza entonces en este archivo no distingo de ni naciones ni estados de conservación ni soportes ni tipos de imágenes cualquier imagen incluso su rastro puede formar parte de ese archivo entonces no voy a detenerme más que en los casos que quiero comentar pero sí que os quería enseñar algunas imágenes aunque casi más en modo ensayo visual para que veáis un poco algunas de las imágenes de Guinea una parte que yo le doy bastante bueno que es muy importante en mi investigación precisamente es en la participación y la presencia de fotógrafos africanos en Guinea que son más fotógrafos africanos en el siglo XIX en Guinea que españoles y europeos esto es interesante estas fotografías están en Ciudad Real son de un fotógrafo se llama Francis Joac de Sierra Leona esta es otra de él y este es Francis Joac otras fotografías también en el Palacio Real de W.C. Sawyer hasta donde yo sé creo que es de Nigeria pero no lo estoy muy segura y tiene un álbum también completo que fue fue acompañando a un teniente de navío español por la isla y bueno hizo con él una serie de fotografías que la verdad son muy bonitas estas otras fotografías de Sawyer luego otra cosa que me ha pasado mucho como os contaba es que presento a veces la investigación y alguien me dice ah pues mi abuelo estuvo en Guinea y esto es por ejemplo lo que me pasó con esta fotografía con un profesor de la Autónoma y fue rey de esta fotografía que conocí a Gerard Luterot que resultó ser parte de una saga de fotógrafos de Ghana que fueron tres generaciones de fotógrafos y tuvieron estudios en diferentes partes de África Occidental esta es una fotografía que me gusta mucho de una serie que está en el Palacio Real que activó un poco mis nuevas preguntas como de uy estas fotos no son las que he visto hasta ahora de Guinea y entonces bueno esta foto yo siempre la enseño con mucho cariño porque creo que me hizo girar un poco tomar otro itinerario y esta es otra del mismo álbum y luego aunque en realidad estas otras fotos me cansan un poco más y no me interesan tanto ya pues hay que enseñarlas toda la serie de fotografía comercial y de postales que se editan sobre Guinea tanto en la colonia como en las metrópolis que bueno son fotografías pues de tipo tipos humanos o fotografía de tipo etnográfico que se comercializa que se comercializa de diferentes maneras estos son pues todo fotógrafos catálogos de tipos ¿no? boobies y otras imágenes y luego hay algunas imágenes que rozan uy no vaya con lo mal que íbamos bueno respiro ah ya está vale bueno y luego esta foto que la verdad es que me dejó bastante impactada cuando la encontré que dice tipo pamue de negro antropófago bueno luego las podemos volver a ver pero bueno quería pasar un poco rápido estas son fotografías aéreas que hizo la patrulla de Atlántida que fue una expedición que viajó desde Tánger hasta Guinea Ecuatorial sacando fotografías desde el aire que está en el archivo del ejército y bueno y en la biblioteca nacional y luego esa es una foto que yo saqué en Luba en Guinea que es un el archivo un poco bueno lo que queda de un archivo claretiano de fotografías este es el estado de conservación bueno la foto era muy mala porque la hice con el móvil ahora he prosperado y tengo un móvil mejor pero en esa época pues no y bueno esto es un día que me colé en una casa y bueno no es una fotografía pero yo creo que es un retrato en pintura y yo creo que está a partir de una fotografía y me dejé bueno pues esto que te enteras de pues esta familia era no sé quién hace en los años 20 pues tienes fotos y entonces entras en casa y entonces pues te enseñan fotografías y estas que están en Suiza luego también hay fotografías en Inglaterra estas son de Liverpool y bueno estas son esta está en el Museo Pete Rivers de Oxford bueno entonces cuando planteo en el título de esta presentación la imposibilidad y la imposibilidad y la imposibilidad de seguir caminos hablo de una relación con la fotografía que es muy física porque en realidad este trabajo de archivos físicos es bastante particular o sea quiero decir que hay muchas negociaciones con los conservadores hay mucha espera hay mucho mancharse las manos por ejemplo no sé si alguien ha estado en el archivo general de la administración pero no está catalogado de manera digital o sea es el jefe de sala quien te dice que tienen y bueno y si se acuerda pues bien pero y si no lo que tienes es un montón de catálogos en papel en las paredes entonces tú empiezas a mirar tres libros así que pone guinea afuera y entonces pues es como carpeta de la guardia colonial y no sabes si hay fotos realmente entonces bueno es como te manchas bastante las manos porque estos papeles en realidad son bastante viejos bueno y los itinerarios posibles son aquellos a los que esta condición nos lleva de forma directa aunque en ocasiones sea torturosa son los itinerarios que las condiciones de posibilidad del archivo colonial en palabras de Ana Laura Stoller entendido como su idea de tecnología de gobierno nos marcaron para el futuro esas condiciones de posibilidad privilegian de forma a veces sutil y a veces no tanto la futura estructura de los hechos sin embargo no todo es irrecuperable en esos itinerarios posibles los hay que a veces pueden dar también la vuelta a esas narraciones entonces el ciudadano sabe que no hay ciudadanía cuando entre ellos viven no ciudadanos cuando sabe que su ciudadanía es oscura y que incluso la suya sea tal vez una ciudadanía diferenciada en realidad según esta idea de ciudadanía diferenciada acuñada por James Holston en contextos de reconocimiento de ciudadanía el acceso a los derechos sociales políticos y o civiles es desigual como ya he comentado este deseo de cuestionar las condiciones de posibilidad del archivo nos lleva a menudo a itinerarios imposibles algo que no ocurrió o algo que quedó archivado tal vez lo que no ocurrió puede también ser si no un acontecimiento si un hecho en esta distinción del acontecimiento con el hecho en cuanto a la escritura del acontecimiento lo que no se cumplió pues las resistencias y negociaciones de las poblaciones locales con el colonialismo español la fotografía contiene de manera inherente una triple temporalidad presente el pasado y el futuro se disuelven lo cual la coloca siempre en una intersección en un siempre o en un al mismo tiempo desde el punto de vista material el presente es el tiempo en el que miramos las imágenes pero también si consideramos la fotografía como un evento en sí mismo es decir como un encuentro con sus dimensiones propias puramente fotográficas ese encuentro fotográfico es también una interrupción en la vida de las personas que son fotografiadas y que fotografían entonces se refiere al momento en que se toma la fotografía en ese encuentro en el que múltiples agentes intervienen sobre el que tenemos que volver una y otra vez para recordar que la fotografía es un mediador social ante todo en una relación en la que pese a la probable asimetría hay siempre una interacción una relación al fin y al cabo que se puede rastrear el pasado en esa clásica formulación de Roland Barthes lo que estuvo allí y ya no está y futuro porque el acto fotográfico es siempre una mirada a este futuro en el sentido en el que siempre está sometido a una proyección a un tercero a unas expectativas a un deseo de permanencia cuando nos fotografiamos sabemos que habrá un tercero que algún día nos mirará la fotografía se realiza porque algo ocurrirá próximamente o por lo que ocurra lo que nos hace una comunidad política es nuestra imaginación sobre el futuro y por tanto la ciudadanía es también un conjunto de expectativas entonces en Guinea me pregunto qué ciudadanías se revelan al pensar en las expectativas que se proyectan desvelan o niegan en las fotografías y es posible volver a esas expectativas muchas de las cuales obviamente no se cumplieron para pensar la ciudadanía entonces esta imagen ilustra un artículo de Félix de Valois titulado sobre las cualidades sobre las cualidades del negro de 1954 que por cierto es una fecha muy tardía para este tipo de estudios pseudocientíficos porque bueno en realidad España no estuvo a la vanguardia de nada salvo en las condiciones de tráfico de trabajadores y explotación y semiesclavitud pues bueno el texto es un conjunto de perlas racistas incongruente totalmente inconexo en el que no me pienso parar pero me interesa la fotografía que apoya el texto entonces para contaros lo que más me interesa la fotografía lo que me interesa esta fotografía lo que tengo es que contaros ahora una historia de los héroes bubis que es la la etnia digamos natural de la isla de Fernando Po el 3 de julio de 1904 Sasebuera muere en un hospital de Santa Isabel Sasebuera era el lugarteniente del rey Moca que es el supuesto fotografiado y se había autoproclamado rey en 1899 Moca era contrario al poder perdón Sasebuera era contrario al poder de los españoles y lideró una violenta revuelta contra ellos de hecho se dice que terminó matando y colgando a 12 españoles de la costa lo que hicieron los españoles fue detenerlo claro y llevarlo a Santa Isabel y donde murió entonces los españoles dicen que murió porque se declaró un huelga de hambre pero bueno es bastante más probable que muriera por el maltrato claro entonces Sasebuera es el último es el primer héroe del nacionalismo bubi que por cierto fue bautizado post-mortem en esa obsesión española de bautizar bueno en fin entonces le sucedió el legítimo sucesor de Moca que era Malabo quien da nombre tras la independencia a la capital entonces si Sasebuera es recordado entre los bubis como símbolo de liberación y de la resistencia ante la violencia colonial Malabo es recordado como el pacificador de la isla entonces tras la última revolta bubi en 1910 donde morían unos 15.000 bubis Malabo cedió a las presiones coloniales e intercedió ante los jefes de diferentes zonas de la isla para que evitaran más enfrentamientos murió el 19 de abril de 1937 dicen que con 100 años Malabo sería el último rey bubi entonces 68 años después un 19 de abril de 2015 pues recorro la isla la isla de Bioco y entonces llegó a Moca Moca es un pueblo situado en el valle del mismo nombre en el sur de la isla y nos encontramos con una celebración es el aniversario de la muerte del rey Malabo entonces aunque no nos dejan entrar en la celebración sale una mujer que es familia de Malabo a recibirnos y nos explica un poco en qué consiste la celebración y lleva puesta una camiseta con la fotografía del artículo que yo ya había visto antes y que acabáis de ver el retrato del rey Malabo en realidad ni era Moca ni ha quedado encerrado en su resignificación colonial el aniversario de su muerte es el motivo de la reunión el rostro identificable creo que por casi por cualquier guineano el vehículo mediante el cual se materializa la pertenencia a una comunidad que tiene tras de sí una historia de violencia colonial y poscolonial pero también de resistencia entonces va a ser muy difícil saber en qué condiciones se realizó esta fotografía por eso de los itinerarios imposibles pero a mí me cuesta creer que Malabo no tuviera ningún tipo de agencia en esta realización más bien pienso en una relación similar a la fotografía de Boncoro lo que sí sé seguro es que para los españoles esta fotografía hoy no significa nada y para los guineanos sí entonces creo que esta fotografía no celebra únicamente el pasado sino que en el actual contexto de Guinea Ecuatorial que ha sufrido la separación colonial entre etnias en forma de la exclusión de los bubis esta fotografía condensa el marco de solidaridad al que corresponden los derechos y deberes de esta comunidad que comparte parte de un pasado pero especialmente un futuro en la ciudad de Malabo capital de Guinea Ecuatorial hay un único lugar donde encontrar fotografías que puedan llamarse archivo se trata de una iglesia llamada Sacramento donde se conservan varios cientos de negativos en vidrio de la orden claretiana fui hace dos años esta es una de los vidrios y recuerdo que el párroco acaró de la comunidad quien confesaba y aconsejaba en la estancia de al lado mientras yo miraba las placas me preguntó justo antes de irme para qué quería ver esas fotografías si las de papel estaban en España y de hecho mientras alguien de la orden había llevado a las que estaban ahí España había dejado los vidrios en Malabo entiendo que al considerarlos de ningún valor lo cual me resulta paradójico si tenemos en cuenta que desde el punto de vista de la materialidad esto es el origen de las imágenes que se llevaron es lo único que con seguridad es único pero considerando que lo que ha sido otorgado de valor ha sido durante mucho tiempo la imagen es decir el contenido en sí mismo y no el objeto lo cual me hace pensar en esta idea de Adito Style en otro contexto muy diferente que es las imágenes digitales que llamó a la imagen pobre entonces dice que son pobres porque no se les ha asignado ningún valor en la sociedad de clases de las imágenes y en efecto podríamos hacer una analogía entre lo que se dejó en la antigua colonia y lo que fue llevado a la entonces metrópolis tras las independencias que la administración era una copia inservible del colonizador ya que difícilmente encajaría en los marcos de solidaridad y estructuras políticas que existían previamente y que el colonialismo desestructuró el contexto de estas fotografías es el de la historia de la evangelización de Guinea Ecuatorial a diferencia de otras potencias coloniales en Guinea la evangelización fue parte de un proyecto de Estado en que la instalación de poblados a manera de las reducciones de América la creación de escuelas que separaban a las familias la explotación en el trabajo y el empeño de destruir hábitos y costumbres de las poblaciones locales fue una avanzadilla para la desestructuración de estas sociedades en términos de organización política en Guinea son las misiones quienes enlazan por eso he puesto esta imagen en Guinea son las misiones quienes enlazan el discurso civilizatorio con el discurso en términos biopolíticos del cuerpo enfermo aletargado sexual sobre el que se ha de gobernar que ha de ser tutelado para protegerse a sí mismo esa desestructuración era en realidad la avanzadilla para permitir la imposición del gobierno indirecto que la estructura social clánica no permitía esta fotografía muestra a dos hombres bubis también están en el palacio real bueno lo habréis visto por las amables aguas que es el nombre que al parecer los ingleses dieron a la población local de la isla de la entonces llamada Fernando Po fotografiados seguramente por misioneros que han sido retitulados no sé si se ve muy bien pero bueno el título es jóvenes cristianos en traje de fiesta los misioneros españoles estaban obsesionados con que los indígenas de Guinea se vistieran y su propaganda utilizaba habitualmente imágenes que denotaban la aculturación como éxito de la colonización por supuesto la cultura bubi no era una cultura ni su religión era una religión y sus estructuras no eran políticas ni mucho menos constituían nada parecido a una sociedad civil entonces dicen James Holston y Arjun Ampadurai que lo que la ciudadanía liberal rechaza son precisamente las formas de afiliación previas al Estado la familia la cultura la etnicidad la religión las misiones se agregaron a las poblaciones locales para hacer posible la colonización y siempre se reivindicaron clave en esta ser cristiano era ser español era ser sometido a unas leyes diferentes era el acceso a la educación misionera al trabajo aunque fueran en condiciones de explotación en plantaciones y para ello se separaron familias se sacaron niños y niñas de sus pueblos que después se separaron se formaron matrimonios cristianos y cometieron abusos en las plantaciones entonces en este sentido la imaginaria misional distingue obsesivamente a los cristianos de los infieles reduce la diversidad cultural a dos categorías que por supuesto no hace y por supuesto no hace mención a otros grupos sociales en Fernando Pó homogeniza la categoría de indígena y cristiano significa colonizado y colonizado significa español en definitiva las estrategias de la visualidad colonial están en gran medida orientadas al establecimiento de dicotomías blanco-negro cristiano-infiel ciudadano-súbdito colonizado-colonizador y al silenciamiento de toda agencia que no proviniera del hombre blanco-colonizador sin embargo la negociación que se daba que se daba en realidad en esos procesos queda establecida como un fuera de campo es decir está pero no ha sido encuadrada cuesta creer que estos dos hombres no participen de forma activa en este encuentro fotográfico hoy si estamos de acuerdo aunque al menos siempre hay un futuro al que mirar entonces hay otra idea de Ariel Azulay que me interesa en este contexto Ariel Azulay escribió que la reescritura de la historia que se plantea como una rehabilitación no puede ser únicamente la reiteración de esa historia sino plantear nuevas condiciones de posibilidad como dice ella reconstruir las posibilidades que han sido violentamente anuladas Azulay define historia potencial como y cito crear nuevas condiciones tanto para la aparición de cosas como para nuestra aparición como sus narradores como los que pueden en cualquier momento intervenir en el orden de las cosas que la violencia que las constituye ha creado como su orden natural entonces esta idea de historia potencial que en última instancia pretende rehabilitar ciudadanías que fueron anuladas parece un ejercicio antihistórico en relación a Guinea Ecuatorial precisamente el anacronismo en algunas de sus manifestaciones literarias se revela como un posible ejercicio para la enunciación de la historia del país en el lapso de la ternura de José Fernando Sial y Angani se mezclan hechos del colonialismo con otros de las dictaduras sangrientas que los conocieron que se sucedieron sin saber el lector o la lectora dónde está exactamente el colonialismo el colonialismo nacional católico de Franco Francisco Macías Teodoro Bián entonces esto se trata de una estrategia de formulación de una memoria traumática que debido a la sucesión de regímenes de extrema violencia ni ha descansado ni puede asimilar el pasado inmediatamente anterior por lo tanto apenas puede formularse manteniendo el orden de los hechos históricos o se repite una y otra vez en un contexto enormemente plural donde no era la administración colonial quien mediaba siempre en estas relaciones muchas de ellas han quedado precisamente en soporte fotográfico e ilustran la idea de contrato civil que hemos mencionado antes de hecho la fotografía es una de las fuentes que más claramente revelan que la mayor movilidad e intercambio durante el colonialismo fue en términos tanto económicos como sociales intraafricana los fotógrafos conservaban los negativos de las imágenes que podían vender y que de hecho vendían a otros clientes esto ha ocurrido con viajeros y científicos que buscaban imágenes de las poblaciones indígenas o de paisajes y también editores de postales y libros que lo que hacían era comprar los negativos a los fotógrafos estas postales que fueron realizadas por Gerard Luterot que es la fotografía que he puesto anterior del profesor que me la dejó y pertenece de hecho perdón entonces la fotografía de vuestra derecha es un retrato de tres trabajadores de Acra Gana que por un lado da muestra de la movilidad uy perdón de los flujos migratorios que se dieron en África Occidental a principios del siglo XX y también como explica Inhani demuestra la rápida proliferación de los públicos fotográficos en efecto estos retratos se realizan muchas veces para enviar a las familias que han quedado en sus lugares de origen y para fijar visualmente la prosperidad o el progreso social que los trabajadores habían alcanzado y que se materializaba en el acceso a la fotografía entonces hay una mirada a un tercero unas expectativas en el sentido de una mirada hacia el futuro un deseo de ser recordado de una determinada manera y un deseo por tanto de afirmarse como parte de una sociedad civil fuera o no reconocida por la autoridad colonial sin embargo estas fotografías nos han llegado en forma de postales editadas en España distribuidas tanto en las metrópolis como en la colonia y como ha explicado Christoph Gery que es un historiador de la fotografía en África muchos retratos que se realizaban por encargo de los retratados terminaban en tiendas y colecciones de postales en las colonias y en las metrópolis y lo que esto implica es que de nuevo las imágenes se resignifican una y otra vez donde llegan esa estadía de visualidad como construcción que se ha creado y difundido de una determinada imagen de África ese contexto intelectual y biológico forjado mediante el cual son entendidas sentidas e interpretadas lo que en origen es una afirmación de pertenencia en el circuito más global es símbolo por un lado de la aculturación de las poblaciones africanas y por otro respuesta a ese imaginario o contexto intelectual que interpreta las imágenes desde Europa dicho de otro modo en este contexto lo que les arrebata la ciudadanía a estos dos trabajadores no es el acto fotográfico en sí mismo sino el control de los medios de difusión en este caso y la vida social posterior de esta fotografía que han sido reducidas a esa relación metrópolis-colonia pero repito desde mi punto de vista la fotografía no guarda dentro de sí ningún elemento de control para mí es una puerta a la microhistoria ¿pero es más adecuado pensar en estas ciudadanías como insurgentes? me refiero a la formulación de James Holston de nuevo Holston acuña la idea de ciudadanía diferenciada y la define como una forma de distanciar las personas de otras a través de la diferenciación de derechos Holston piensa la ciudadanía como la relación entre el Estado y la sociedad y no distanciando el Estado de la sociedad civil dice en relación de las prácticas de los ciudadanos cito hago énfasis en las experiencias de los ciudadanos con los elementos como propiedad y legalidad asociaciones e ideologías que constituyen la construcción discursiva y contextual de las relaciones llamadas ciudadanías y que indican no solo atributos particulares de pertenencia en sociedad sino también la imaginación política que produce e interrumpe esa ciudadanía en este sentido su idea de ciudadanía insurgente si bien señala que perpetúa los atributos de la ciudadanía dominante inquieta tanto al Estado como a la sociedad porque encuentra sus propios medios para acceder a ella entonces lo que inquieta al colonizador no es solo la resistencia sino el desarrollo de medios propios para acceder a determinados derechos que en realidad han sido falsamente prometidos la relación que establezco con la imagen se basa en que en los casos aunque sean pocos porque mi intención no es negar la asimetría en cuanto al acceso a la fotografía que esos ciudadanos diferenciados entendían y utilizaron la fotografía en un contexto de radical exclusión como un vínculo entre ellos y la sociedad civil incluso aunque se puedan considerar excepciones en todo este corpus visual y aunque parezcan meras anécdotas del sistema colonial y aquí también me quiero referir brevemente a la idea de anécdota como una parte que normalmente es excluida del discurso pero que en realidad tiene mucha carga afectiva y a veces algo que encuentres una fotografía que es distinta para mí esa fotografía tiene bastante más peso que luego muchas imágenes que se parecen bueno al menos es como mi método y bueno como ya he comentado en Guinea ya voy a ir terminando como ya he comentado en Guinea Ecuatorial la política que se desarrolló hacia la indígena fue la de tutelaje los discursos políticos religiosos y pseudocientíficos habían hecho calar la idea de que los africanos eran eternos niños grandes se habían hecho perdón se mantenían ciertos reconocimientos consuetudinarios en algunos aspectos de sus vidas pero en este sentido la colonia sufrió una involución progresiva conforme avanzaba la colonización estas políticas de tutelaje estaban orientadas obviamente a controlar y aumentar el rendimiento de la colonia mediante la gestión de las vidas de los indígenas en el año 1904 año en que se declara la colonia territorio de explotación se crea el patronato de indígenas que regula los derechos y deberes de los indígenas aunque no es definitivamente efectivo hasta 1928 las funciones del patronato eran desarrollar la cultura el sentido moral y el bienestar de los autóctonos estoy citando el real decreto por el que se crea así como sigo con el decreto proteger a los indígenas no emancipados ejerciendo sobre ellos tutela representarlos intervenir en la reglamentación del trabajo aconsejar al gobernador además de otras tantas funciones como podía ser encargado según este decreto o sea según este el patronato había emancipados plenos emancipados parciales y no emancipados todas estas categorías sin embargo no estaban ligadas a la idea de territorio puesto que era un territorio español ni a la nación puesto que también eran nacionales sino a la raza utilizando obviamente el concepto construido por la colonia España que ya durante el franquismo y antes en diferentes ocasiones como en su reivindicación de sus derechos sobre Marruecos había invocado la raza como justificación de derecho a colonizar pero negado su racismo al mismo tiempo toma la raza como referencia de niveles de tutelaje y gobernanza pero ¿quiénes eran los emancipados y que teóricamente tenían los mismos derechos que los españoles en la metrópolis? los llamados fernandinos este archivo pertenece a Trinidad Morgades y ahora lo tiene su nieta Laida Memba en Barcelona y bueno la verdad es que muy amablemente me lo enviaron y claro 90 fotografías de este tipo que os voy a enseñar o sea que siempre aprovecho para agradecerles entonces los fernandinos la comunidad fernandina se forma en Fernando Po en la primera mitad del siglo XIX y se trataba de africanos provenientes de otros países de África Occidental como especialmente Nigeria Sierra Leona Oliveria muchos de los cuales eran esclavos liberados o descendientes de esclavos entonces como súbditos británicos y estando Fernando Po bajo administración británica en este momento como os he comentado al principio los fernandinos se trasladan a la isla ante la posibilidad de levantar plantaciones y dedicarse al comercio primero de aceite de palma y posteriormente de cacao esta es una fotografía del entierro del funeral de Maximiliano Jones que es como dicen en Guinea Jones y este es otra fotografía de él y bueno fue uno de los fernandinos más prósperos durante toda la colonia y esta para que veáis un poco la prosperidad que alcanzaron es su hija y una casa que mandó construir para ella que actualmente es Biblioteca Nacional en Malabo entonces muchas de estas familias habían estudiado en Europa y utilizaban el inglés como lengua su hispanización y su vínculo con España era prácticamente nulo salvo para cuestiones mercantiles durante el siglo XIX y mantenían los vínculos con sus países de origen y con comerciantes ingleses a medida que avanza la colonización y los españoles tienen más intereses comerciales los fernandinos van viendo reducida su influencia política y económica en la guinea española aunque nunca dejaron de ser élite en esta fotografía donde aparecen las cabezas de Saga Fernandinos en 1886 aparece en inglés born civilized que era el concepto de emancipado traducido literalmente del inglés es decir nacidos civilizados entonces la cuestión de la racialización en las leyes a partir de 1928 la derivación social legal de los discursos biológicos y pseudocientíficos es signo de que ese individuo mimético que según Jomi Bava encarnaría el deseo pero también el rechazo y el miedo del colonizador no va a ser nunca 100% tolerado sino que al contrario la necesaria diferencia racial siempre iba a estar presente los fernandinos que eran prácticamente los únicos que disfrutaban del estatus de emancipado estatus que consistía básicamente en no ser tutelados vivirían en lo que el historiador González Chillida ha comparado con una libertad condicional puesto que la condición de emancipado siempre era reversible y aquí quiero traer una idea porque esta condición de reversibilidad en la emancipación me recuerda bastante a las condiciones de muchos extranjeros regularizados en el contexto español actual que siempre es reversible para entender que emancipado fue una categoría que se creó porque no iba a ser posible tutelar a los fernandinos para que sepáis un poco la proporción en los años 40 había 60 emancipados solo en Guinea y en 1959 que ya era provincia española desde el 58 y se eliminó el patronato los fernandinos alcanzaban la cifra de 200 es decir muy pocas personas eran consideradas emancipadas y ya voy a ir terminando estas son otras fotografías las pongo porque a mí me parecen maravillosas la verdad y estos son los nietos de Walter Dugan que era otra de las personalidades también más conocidas como Fernandina entonces bueno yo no recuerdo exactamente con qué pregunta empecé a investigar pero recuerdo que era algo sobre la historia de la fotografía en Guinea y con el tiempo he visto estas imágenes en el contexto de muchos nosotros de muchos juntos y casi siempre son capaces de activar espacios en los que esa oscuridad de la que hablábamos al principio se hace presente sin embargo es hora de pasar a otra pregunta y volviendo a la de cuál es nuestra responsabilidad en la memoria creo que una de las consecuencias de que apenas se hayan visto imágenes de Guinea ecuatorial en España es que se han separado las historias las imágenes permiten esa desterritorización de nosotros y en cierta manera tal vez cierto paso a la acción y quería acabar simplemente diciendo que para mí como historiador de la fotografía lo que tiene mucha importancia para mirar las fotografías es mirar las historias individuales que hay en las fotografías y seguir esas micro historias en lugar de las grandes narrativas y muchas gracias ¿cuál os gusta más? para dejarla de fondo es súper tarde un pequeño comentario también enlazando con el día de ayer y con la conferencia de John Mikkel con las anécdotas no es ninguna pregunta pero me ha venido a la cabeza como una estrategia también incluso metodológica para agarrarte en tu caso a las micro historias y no a la macro historia si era un comentario si no bueno la verdad es que si he pensado bastante en esto en como como vas a hacer una investigación a base de las excepciones pero yo creo que es también interesante pensar desde ahí bueno pues nada enhorabuena por toda esa investigación que estás llevando a cabo Inés y quería una pregunta concreta cuando dijiste estas dos imágenes me gusta mucho como 20 diapositivas antes eran imágenes estereoscópicas era para un estereoscopio las del palacio real pues mira están de ellos si son no 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 creo que sé cuáles dices o sea que estoy yendo aunque no lo parezca estas no si si son imágenes estereoscópicas pero creo que son falsas estereoscopias pero no lo tengo muy claro me lo dijo Juan Guardiola de hecho bueno viéndolas con él me dijo que bueno creo que eran un tipo de imágenes que se construían en realidad que luego no hacen digamos efecto 3D sino que lo que buscan es un poco pero sí todo este álbum es imágenes dobles claro entonces al hilo de esto que yo lo que he entendido es que a ti te interesa muchísimo el tema de la resignificación de las imágenes pero me pregunto si es de los de los iconos de la imagen en tanto icono o si también vas a tener en cuenta en tu investigación pues por ejemplo todo el material que no está catalogado ¿por qué no está catalogado si eso va a ser una pregunta epistémica? Sí absolutamente de hecho con el tiempo me doy cuenta de que yo no puedo escribir la historia de la fotografía en Guinea lo que puedo es escribir las fotos a las que accedo de Guinea o sea es decir es una investigación que ya nace sabiendo que podría ser otra es decir todas claro hay mucha entonces a ver que no me pierdan la respuesta o sea yo trabajo con archivos como pues si el haga el palacio real que es decir con tienen más o menos cierta catalogación pero lo que he intentado hacer sobre todo en Guinea pero también en España es buscar fotografías familiares fotografías que están en ámbito privado Sí pero por eso quiero decir que yo creo que hablas de fotografía en tanto icono o sea un signo donde vemos un objeto en el que hay un signo que tiene una relación con el referente de semejanza pero yo mi pregunta es todos los objetos la fotografía en tanto objeto los el material que no está catalogado por qué se han llevado el papel y han dejado el cristal es decir todo lo por qué se hacían imágenes estereoscópicas por qué eran falsas las estereoscópicas todo lo que tiene que ver un poco con la materialidad del artefacto si lo vas a incorporar como preguntas epistémicas De hecho de hecho no es verdad que no he centrado la presentación pero o sea la perspectiva material de estudio de la fotografía tiene mucha importancia en mi investigación o sea en claro en cómo llegan al lugar dónde están en cuál es la vida a través de esas fotografías cómo se destruyen por qué no están las fotografías los álbumes también la propia narración que forma la construcción del propio álbum o sea el álbum no sólo la imagen sino también qué narraciones hay pues en el caso del álbum de San Javier o sea de hecho claro el cristal mi relación con el cristal como las fotos del vidrio o incluso en algunos archivos donde no te dejan tocar las fotografías sino que las ves digitalizadas y tienes que decir es que yo no quiero ver la foto de la foto es que quiero ver la foto y no te entienden siempre entonces en realidad de las que se puede y también yo creo que por eso me interesa un poco esta idea itinerario mi idea es intentar rastrear la vida de algunas de las fotografías de cómo por ejemplo en el caso del archivo de Liverpool es un archivo de un comerciante británico entonces ahí lo que está que se cuenta es la historia de por qué porque por ejemplo las tarjetas de visita de mujeres fernandinas yo no he encontrado ninguna en el estado español y sí en Inglaterra eso desde el punto de vista del estudio material de la imagen claro teniendo en cuenta que la tarjeta de visita es una fotografía que se regalaba que implica muy claramente una relación social que existió porque hay en Inglaterra y no en España o sea quiero decir toda esa perspectiva de cómo se conforman los archivos qué tipo de material es es una reflexión que yo creo que tiene que ir clave en el trabajo de la investigación de fotografía totalmente ¿Y no? Denk, Ines Can't follow the Q&A because I think the interpreter but really thank you and there was a moment in the interpretation translation when she said that the interpreters have to leave the booth already at 7 but then she still remained yeah but really thank you no thank you No, I would like to, I mean, it's, you have done a lot of detailed work. What is, who is the of your research? I mean, where do you situate your work, your research work that, I'm asking this for the question, I mean, looking into these kind of narratives and the kind of archival substance that cannot be discussed without discussing the violence of colonialism, but also the struggle to resist forms of colonialism that also articulate themselves in a visual colonialism. And, I mean, what is the objective? It is an objective for you to kind of make sure, and it's a very important argument you make, that this has to be part of a historical narrative in the Spanish consciousness that is built on the total politics of denial and amnesia towards its own colonial history. Which, for me, looks very much an ethnographic research. I mean, that you look into the photographic archive from an ethnographic perspective. And, which I think, I mean, it's a matter of positioning and also a political question. I mean, the civic contract of photography very much really addressed the conditions of production and to recall actively as a contemporary condition, who are the contract partners? And this addresses the question of, we read the images together. I mean, who is reading the images together? And this, I have to say, I was a bit missing. I think I got confused because you introduced a lot of images of photographers from Spanish photographers, but then Guinea photographers. And it's just, I mean, these images are like, yeah, I mean, what is this? I mean, how do you deal with the struggle and the violence? I mean, of this kind of visual practice that also, like, we have to ask the question of the right of visual self-determination when we talk about these kind of archival substances. And this, I mean, to return to the question, for who do you look into that? I mean, is it the Spanish institution or, I mean, where are these people? Where can we have this conversation? Yeah. Can I answer in Spanish? And... Sorry, sorry, yes. Well, don't we... What's wrong with this one? Well, where's the violence? Who cares here? Well, who are you on the Righteous? Who – what is it that. Well, in actually, I mean, no I'm on anyone in particular, I mean, no is a investigation for only in Spain, it is no only in Europe, too, as O sea, quiero pensar que algo participa de manera diferente en diferentes lugares donde presentas la investigación. En Guinea Ecuatorial también he presentado esto. En Guinea Ecuatorial también es importante mostrar mi experiencia. en España, por supuesto, porque creo que hay una gran memoria sobre la colonia. Esto realmente aborda el concepto de la fotografía. Aria-La Azoulay exactamente aborda la pregunta de quién owns la imagen. La imagen que ha sido concebido en condiciones de violencia, de ocupación. I mean, Azoulay looks into the Israeli archive portraying Palestinians, and I mean, this is exactly quién owns la imagen in the context of a multi-contracted relation, and I think, yeah, you can... Perhaps to open further the question, more than who owns, would be interesting to ask ourselves, what do you do with an archive, and how do you mobilize an archive, rather than the question of ownership. I think the question is, what do we do with images, and how... No. No. Because of ownership. Yeah. And slowly. No, and I just wanted to say something more about the present. I was thinking of my reaction when I saw a film by called I don't know if any of you have seen it. It's, for me, the first time I grew up in Italy, in Italia, and it's the first time I saw images of Mussolini colonial expeditions. I mean, family archives. And Giannichi and Erici Lucchi have a very particular way of editing and montage, and finding, I think, quite a just rhythm of showing you things in a very severe also way. And what they say when they present this work is that their work is about the present. Their work is not about the Mussolini period, but they talk about fascism now in Europe, actually. Their research was to find archives from the Mussolini period and the very specific historical period, but their intent is now to make these family archives circulate now because they want to talk about now. So I was very intrigued by what this, if these images circulate, what they can reveal about the present, for example. I agree. That would be interesting to pose this question about now. And I actually am sorry I didn't ask your comment about the violence of the photographs. And actually, for me, the violence is the index of the images, of all the images. I mean, there's always there. But I want to think it also in another way. I mean, not even in another way, neutralizing this violence, but also, like, completing this frame. But violence is the index of every single image, but the index, not the icon, maybe. No, this is great. I mean, I can follow this also about Ariella as a lay in the civil country. But what I mean with ownership is also a social implication, a social property, a social fabric. There is this film by Abderrahmane Sisako. He is a filmmaker. And there is a film, and this is really relational geography by the means of images. It's called Rostov, Luanda, where Abderrahmane Sisako is traveling with one photograph through Angola in order to meet his fellow students with whom he studied in Luanda in the Soviet Union filmmaking. And the image becomes a social fabric. And this is like, I mean, the civic contract we can understand here because it's, I mean, it's a social imaginary. It's a social kind of space that is built around a photographic substance. And this is, I mean, this is then the space where the conversation and the contemporary can start. I think so. I mean, this is where it needs to take place. Let's put it that way. I think I agree. Yeah. That's what I. I would like to, I don't know, raise a question about what you were mentioning Roland Barthes. And we've been actually talking a little bit about Roland Barthes this week. And particularly about this distinction that Barthes makes between the studium and the punctum in photography because this raises the question of desire. And what's interesting, I think, about the question of what do we do with the images? What are they for? Is that when we talk about investigation, and Doreen talked about a kind of ethnographic approach, in a sense, we could say that these images, in the way they're conceived, are conceived as being entirely studium, entirely studium from the point of view of the colonialist, who is, in a sense, using the images to produce some kind of knowledge, some kind of base of knowledge, and some kind of measure, classification. And then, in a sense, the mirroring of that in terms of the investigation of post-colonial criticality produces another set of knowledge, which, in a sense, is behind the knowledge of these photographs. But it remains, somehow, within the studium. And the question of resistance, or the resistance of the people to being photographed, etc., I think that this is where the punctum comes in, importantly, in terms of also selection of images, as to not only how one presents images, but what images one presents. Because Doreen talked about an archive of 800,000 images the other day, which just seemed to me completely paralyzing. But I think this question of desire, for me, it's interesting, because it relates also to Orientalism. It relates to the question of desire within coloniality. But it also relates to, I mean, I'm not going to answer this, but the question of what can we talk about a politics, or a post-colonial politics of desire, in terms of recovering singularity? Because what we're really trying to do here, in these stories, is to recover the singularity of the experience of the people who are being photographed. I think this is exactly what I said. Exactly, yes. But for example, the one picture that you've shown with the two gentlemen sitting, one on the chair, and the other one standing, and you describe this was a picture that was taken as a proof and evidence of success of missionaries. And it's described without a name. It's only like two local gentlemen sitting in Guinea. We even don't know exactly where it is. This image is an image of struggle. I mean, this is an image that tells us about a kind of a visual grammar as a colonial practice. And this is a very rehearsed, close juncture of colonialism and documentary practice in cinema very much in the late 19th century, early 20th century, in photography as well. But this image is an image of struggle because it exposes, if you want to approach the indexicality, and all the elements attributes that make visible the colonial kind of project. And this, I think, is then the work of the 21st century to go beyond. I mean, to look into the conditions of production, even though it's impossible. This is the impossibility. What are the conditions of production? What did happen? If you want to go to singularity, how did this image come into existence? It's strange, no? No, I think this is the work we have to do. I mean, there's a huge question about how this picture was produced. Except the conditions to politicize this situation. We cannot only look at the images and say, no, it's like, no, something is happening. It's much deeper, right? I think we agree in that sense. And I think, yeah, every single story is very, well, try to find as far as we can. But at the same time, I mean, it is very difficult to locate a punctum of singularity in a lot of these images, given the conditions of their production. Yeah. So the question is also, in a sense, within the archive, is looking for images where that anomalous element comes out. I mean, also for the researcher. In a sense, it's also a question of you putting your desire into the research, as much as your, let's say, objectivity or your research interest. OK. You're asking me something very directly, right? And personal. No? OK. So like, if I felt a kind of punctum with these images, right? Exactly. Or in some, or where. This was. The last question. Ah, the last question. OK. Well, we have picnic sessions after, and we have beers, and wine. This was a huge punctum in my life, actually. It has a very personal implication in this sense. And I have learned to admit it, like, OK, yes, I want to feel this about the images. I mean, like, I want to put myself in this. I mean, in the feeling I have behind them, in my research. So I don't know if, no. Sorry? Sorry. Ah, Javier, mira. Javier estuvo en Guinea, es una película maravillosa para quien no lo conozca. Yes, I would like to make a question, not only to you, Ines, but all the people here that have been commenting. Because I watched a film by Vincent Messon. I guess you know him called Vita Nova, in which he talks about Roland Barthes. And he tries to develop a strategy, which is to bring the cover of a famous magazine, in a Paris match with the face of a soldier of the colonial French army. And decades later, he brings that picture back to the town, to the village where it was taken. And I'm just wondering, to all of you, if you could think that it could be a strategy to recover this singularity you are talking about. Can I say a few words on that? I mean, also from the experience from the archive project, I think this is one element. This is like one layer, one strata of many stratas. So I think what you do is really important. I mean, this is an important research. But I think the singularity is composed of multiple contradicting perspectives. So this one image that we saw might have 10, 20, 50 different approaches, reflections, and inhabitations in terms really of an embodied knowledge. And I think this is the archival, I mean, this is the experience that I've made. I mean, let's put it that way in the context of also a denial of history in the former socialist part in Europe and so on to expose contradicting readings. And I think the singularity today is composed of plurality, of multiple heterogeneous contradicting perspectives. So this is totally yes. And at the same time, OK, this is the beginning of a larger conversation. So we can continue there, or we can even continue here, if you want. But, well, muchas gracias, he dicho que hay una fiesta arriba y que podemos continuar hablando en la fiesta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.